Muy buenos días. Aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast. El presidente de la República, Luis Abinader, decretó la destitución de Elsa Argentina de León Abreu, quien fungía como gobernadora de la provincia de Samaná. Con el decreto 70421, el presidente dispone la derogación del 34020. El decreto sucede días después de que la gobernadora de Samaná expresó públicamente que haría una fiesta por cada persona que muriera de COVID-19 que no estuviera vacunada. Yo soy de las que digo que por cada muerto que ahora en adelante venga, no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Sus declaraciones circulan desde hace días en varias redes sociales. El Ministerio Público podría tener pruebas obtenidas en los allanamientos contra la operación larva que vinculan a la presunta red en negociaciones con el narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, el abusador. Según indican las pruebas, fueron obtenidas en el operativo desarrollado en las viviendas de varios de los involucrados. El acta de allanamiento del órgano persecutor dice que dentro de los hallazgos más relevantes que vinculan a esta red criminal transnacional de narcotráfico, lavado de activo y porte ilegal de armas de fuego, fue ocupado un recibo de compra de una joya de un negocio en dólares estadounidenses. El Poder Ejecutivo dispone de extradición de tres nacionales dominicanos solicitados por el Gobierno de los Estados Unidos. El presidente Abinader emite los decretos 68921, 69021 y 69121. Mediante estos, se dispone la entrega en extradición de los dominicanos Gabriel Rosario Rodríguez, Bienvenidos Rodríguez y Rafael Campos Martínez, quienes fueron solicitados por los Estados Unidos. La Dirección General de Contrataciones Públicas, en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la modalidad de contratación utilizada por el Instituto Postal Inspodón con la empresa Mía Cargo. La Dirección General informó que la acción surge a raíz de la publicación de un reportaje el pasado sábado en el programa de investigación de Nuria Piera, con el objetivo de aclarar los hechos y determinar si existen violaciones a la Ley 340.06 de compras y contrataciones públicas. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com. Estamos en las plataformas colorvision.com.do Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, en Meren Salsa RD, Sabor a Merengue.net, Radio 1000 Net en Nueva York, Girón FM Net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, Pingpongradio.com, aquí la música se oye mejor en New Jersey, Generaciones Radio, La Brava 107 de La Vega, la emisora que manda, La Caleta TV y Global TV. Gracias y hasta la próxima.